eh pensé que la le he dado pero pensé que lo ha sacado no he calculado pero no pasa nada pero un poco para dentro mira este no tiene nada no le doy no le doy no le doy no le doy no me gusta ese gol le has levantado para mí no sé no te he visto porque la levantaba hacia nuestra portería que no te he visto no sé no sé pero me has visto la repetición sí pero no lo ha visto no se quedan estallitos no hay nada el balón me ha hecho una cosa rara joder el pinc está por las cosas hasta el pinc así ya nos pasaba a veces me culpa el juego eh si te va a haber mucha gente jugando los servidores estarán petados y va a hacer todo mira es que el pinc se me hace cosas raras y ellos también tienen el pinc chungo eh cada vez somos todos pues nada bueno déjame el google esto es que el pinc es super importante coño tenemos una conexión de fibra super buena de internet y en los premios partidos no se iba bien y ahora de repente se acuesta amarillo pues qué cosa de ellos y más trabajo conectados y intentando router estoy ah 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 porque ah voles alf o ah TURBO TIME! WAKE WAKE TURBO TIME TURBO TIME TURBO TURBO Se me ha empujado TURBO No tengo TURBO No Joder Puede haber sido un buraco que flita este Joder Mismo Dejo Dej mole Autor Dej 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 TURBO Dej TURBO Dej 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 ¡Ah, me ha parado! ¡Ah, me ha parado! ¡Ah, me ha parado! He visto que me ha girado para darle un poco mejor ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Ya, rendiendo de ti! ¡Bye! Una buena Eh ¿Hola? No ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Epa! Me ha dribblao, eh No No he podido hacer nada No he podido hacer nada ¡No he podido hacer nada! ¡Vamos! 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 ¿Está bien? Estaba sola, que mera ¡Eh! Me ha apetado ¡Oh, no! ¡Eh! Me la ha parado ¡Ah, hija de puta! Y la estaba siguiendo yo Bueno, ya está, ya está, ya está ¡Oh, que ya está! ¡Ole, sí, sí!